bueno hoy vamos a ver un nbr de 8 canales tiene sus 8 canales poe que lo que significa que podemos conectar cámaras ip directamente al nbr y el nbr se va a encargar de alimentar las con corriente a las cámaras y recibir los datos de vídeos así que vamos a ver qué es lo que trae la caja el contenido en esta caja tenemos una fuente que alimenta el nbr es de 48 volts 2 amperes viene un cable de red para conectarlo al router el cable para enchufar darle los 220 a la fuente el power sata para el disco los tornillitos para el disco esto debe ser la caja del mouse convencional como trae todos los xbr el cable sata de datos para el disco el nbr lo vamos a ver tal cual como los xbr así de la serie 4000 5000 no va a hacer falta abrir y atrás lo único que nos vamos a encontrar es un puerto usb una salida de video hdmi tenemos entrada de micrófono salida de audio salida de vídeo bga el puerto de red que va conectado al router y los 8 puertos de red que son que van conectados directamente a la cámara desde acá se va a encargar de alimentar darle corriente a las cámaras después adelante tenemos un puerto usb adelante y nada más los indicadores que están acá de luces así bueno ahora lo que vamos a hacer es entrar a la configuración así ven desde el inicio como se configura bueno ahora lo que vamos a hacer es configurar el nbr que ya estuvimos viendo que es lo que trae en la caja acá ya lo tengo encendido nos muestra por defecto bueno la región lenguaje y el estándar de vídeo así vamos a empezar acá por argentina español o lenguaje latinoamérica tenemos varios varios idiomas vídeo PAL o NTSC así que normalmente es PAL NTSC es un estándar ya por ahí viejo se usaba mucho más en las cámaras que son análogas que ni siquiera llegaban o se medían por línea no eran ni un megapíxel ni dos megapíxel o 720p directamente eran por líneas vamos a NEXT acá nos muestra igual que que los demás equipos aceptamos el acuerdo vamos a siguiente bueno ya por defecto cuando ponemos el país ya nos queda la zona horaria en buenos aires que por lo general al no tener el comienzo que país si solamente no te daba esa opción después tenía que ir a la zona horaria y configurar así que ya nos muestra la zona horaria el equipo no viene con ninguna clave con nada así que hay que agregársela acá podemos dibujar un patrón si no no es necesario acá podemos poner el correo para realizar la recuperación de contraseña no le voy a poner que no auto actualizar esto les aconsejo que no lo dejen activo por si encuentran una actualización y en el momento de actualizarse se corta la luz perdemos el equipo es mejor hacerlo antes de instalarlo fijarse si hay alguna actualización y si no dejarlo así como está bueno acá nombre del equipo lo podemos poner el que quieran un dispositivo en caso de haber más de uno lo podemos ir dejando nombrándolo poniéndole el número que corresponda pone acá en lo que ya está configurado sensibilidad al ratón también me gusta que sea rápido acá podemos poner a mí me gusta que sea día mes y año el separador podemos elegir el que más nos guste y yo lo dejo así como está tipo 24 horas lo dejo y lo que hay que activar es el ntp esto tienen que tener en cuenta que es para que se actualice automáticamente si esto no lo activamos el xr o el xr cualquier equipo puede ser que se atrase o se adelante el tiempo la hora así que con esto va a quedar siempre actualizada la hora correctamente lo siguiente acá lo vamos a dejar nos vamos acá arriba viene por defecto ip manual lo que vamos a hacer dejarlo en dhcp y si sabemos el segmento de ip que tiene el router lo podemos poner ya con la ip asignándole ya una ip fija manual desde acá y acá lo también lo podemos dejar esto lo podemos dejar fijo con esta los 48 o en dhcp yo les recomiendo que lo dejen manual porque por ahí si recibe otro tipo de dns es probable que no se vea por internet tarjeta fija acá nos muestra ni uno porque hay equipo que traen más de una red entonces acá nos puede mostrar uno dos tres y configurar cuál va a ser la que va a estar conectada a internet acá activamos el p2p dice fuera de línea porque no lo tengo conectado a internet todavía acá nos muestra ya para agregar cámaras así que por eso lo vamos a ver después acá nos muestra para configurar si queremos que grabe por movimiento si queremos que grabe regular si lo dejamos así como está todavía no esto es lo que es imágenes y bueno ya está el nbr ya configurado de acá nos muestra el signo más en cada canal que podemos agregar una cámara si apretamos el botón derecho no es mucho lo que tenemos en el menú y acá tenemos la búsqueda es igual que los xbr por ahí algunos piensan que el nbr es diferente a los xbr pero no trae exactamente el mismo software con la diferencia que es solamente para cámaras ip no de lo que es que vamos a hacer tenemos arco de alarma tenemos el estado de alarma puerto de entrada puerto de entrada es para la central de alarma externa estoy bien haciendo el vídeo por ahora como no hay ninguna cámara no nos va a mostrar vamos a desactivar el booster en donde no tiene disco así nos deja de hacer ruido ya nos deja de hacer ruido, esto acuérdense de desactivarlo y si dejar ver mensaje también vamos a poner ver mensaje notamos el disco, ver mensaje, error de disco, ver mensaje y desactivamos el bus mantenimiento, tenemos acá información del sistema tenemos la red de información administrada para hacerlo acá, la visión que podemos configurar bga hdmi y podemos configurar la resolución la transparencia del menú lo ponemos cada vez un poco más transparente lo que es el audio, acá podemos agregar archivos de audio para las alertas bueno cámaras para agregar las cámaras y las codificaciones de imágenes bueno después todo esto es prácticamente lo mismo que un XVR vamos acá lo que es internet almacenamiento sistema seguridad cuenta y si vamos acá arriba tenemos para cerrar sesión reiniciar y apagar siempre acuérdense antes de desconectar el equipo por el tema del disco rígido que está grabando si bien cuando hay corte de luz bueno no se puede hacer nada pero mientras nosotros tengamos el control siempre antes de desenchufar el equipo poner apagando acuérdense otra cosa es de usar el disco adecuado para los XVR, NVR no usen discos de PC porque los discos de PC se rompen más rápido y no soportan como se llama la frecuencia laboral como os dijo especialmente para los NVR así bueno eso es la configuración inicial de un NVR será hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 z